Y con récord de participantes se cumplirá desde hoy y hasta el próximo domingo el Campeonato Nacional de Tiro con Arco en Interligas. Se realizará en la cancha de fútbol de Vene. Medellín será sede del Campeonato Nacional Interligas de Tiro con Arco. 235 deportistas estarán en competencia en la última cita del año que será puntuable en el ranking nacional. Es el primer campeonato nacional que da como viabilidad para participar en Juegos Nacionales y donde las ligas empiezan a formar sus selecciones para Juegos Nacionales el próximo año. Con las prácticas oficiales que están programadas para esta tarde comenzará oficialmente la cita nacional que este año tiene cifra récord de participantes. También es un inicio de clasificación hacia Selección Colombia para lo que tenemos el próximo año que son Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial. Antioquia buscará cerrar con un nuevo título nacional la temporada 2018 y aprovechar la localía. Bueno, hay que aprovechar la localía, pero la verdad tenemos un campo bastante difícil. La unidad deportiva de Vene la están reformando, no estamos en nuestra cancha. Entonces nos cambiaron con algunas dificultades, pero bueno, ya llevamos casi un mes acá tratando de aclimatarnos porque es o el sol inclemente o la lluvia poderosa. Debido a las obras que se realizan por estos días en la unidad deportiva de Vene, las competencias del certamen nacional se desarrollarán en la cancha de fútbol número uno del mismo escenario.